Música Hola, soy Luis Entramontano Bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa En este canal vamos a hacer los platos más típicos de un restaurante de manera casera Hoy vamos a hacer este matambre increíble a la pizza Si hablamos de carnes, carnes argentinas por supuesto No puede faltar este clásico que es el matambre a la pizza Que es muy pero muy sabroso Y los ingredientes que vamos a usar son Un matambre 300 mililitros de tomate triturado 250 gramos de jamón 500 gramos de muzarella Morrón asado Que acá les voy a dejar el link de un video para que vean como se hace Es muy fácil y muy rápido 500 gramos de batata Medio diente de ajo 750 mililitros de caldo 750 mililitros de leche Y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación Vamos a usar sal, pimienta, aceite de oliva Laurel, orégano y ají molido Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta Es tiernizar el matambre Tenemos el matambre en este caso Es un matambre que pesa aproximadamente un kilo Es un matambre chico Pero lo que nos va a importar más que nada Del tamaño de la superficie Lo que más nos va a importar es el grosor Porque dependiendo del grosor es el tiempo que lo vamos a tiernizar Para tiernizarlo vamos a agarrar La leche Le vamos a poner en una cacerola La vamos a mezclar con el caldo Que eran partes iguales En este caso yo estoy usando caldo de verdura Pero pueden usar caldo de carne Esa elección Le vamos a poner un par de granos de pimienta negra Las hojas de laurel Un poquito de sal Y lo que vamos a hacer es Llevar el matambre Un matambre que esté bien lindo Si viene con la grasa Obviamente el carnicero Muy amablemente se lo tiene que desgrasar Y vamos a llevarlo a que empiece a hervir Una vez que esto empiece a hervir Lo vamos a hervir como este Matambre es de un kilo aproximadamente Y tiene un espesor de unos 4 o 5 milímetros Lo voy a hervir aproximadamente 1 hora y 15 minutos Pero dependiendo del tamaño del matambre Puede llegar hasta hervir casi 2 horas Eso va a depender mucho del matambre Así que en este caso lo vamos a hervir 1 hora y 15 minutos Mientras el matambre se va tiernizando Vamos a empezar a preparar las batatas Que son los que van a acompañar el matambre Elegimos batatas simplemente para cambiar un poco Y no siempre caer en lo mismo Papa Así que para variar un poco batata Las vamos a cortar porque las voy a hacer al horno Las vamos a cortar al medio Esta parte ahora así como está esta mitad La vamos a cortar de vuelta al medio Pero a lo largo esta vez Y vamos a ir generando como una especie de gajo Cuñas Sería en este caso de batatas Cortamos de vuelta esta parte al medio Como si fuera una papa Y ahora si esto lo cortamos así a la mitad Generando esta especie de gajos Y así vamos a cortar todas las batatas Y las vamos a llevar a hervir Agua hirviendo No a partir de agua fría Ponemos agua hirviendo Cuando empiece a hervir Las ponemos Y las hervimos dos minutos No hay que confiarse de la batata Porque si ahora es más dura que la papa Pero se cocina más rápido Así que agua hirviendo Las ponemos en el agua ya hirviendo Y las hervimos por dos minutos Una vez que las hervimos Las colamos y las dejamos hasta el momento que las vayamos a usar Después de una hora y quince minutos que hervimos el matambre Apagamos el fuego Ustedes se preguntarán por qué lo estamos hirviendo con leche Porque la leche tiene una proteína que ablanda O por así decirlo destruye la fibra de la carne Y hace que quede bien tierna Una vez que apagamos el fuego Vamos a sacarlo de acá De este caldo con la leche Y vamos a dejar que se seque bien Mientras seguimos trabajando en la receta Una vez que tengamos el matambre ya tiernizado Vamos a agarrar la batata Que la habíamos hervido dos minutos Eso es blanquear Se llama blanquear Las vamos a pasar en un bol Le vamos a poner aceite de oliva Un buen chorro generoso de aceite de oliva Le vamos a poner un poquito de sal Y un poquito de pimienta Mezclamos bien Y las vamos a llevar a la bandeja Donde las vamos a hornear No hace falta que tenga aceite Porque justamente por eso le pusimos el aceite Acá a las batatas Las llevamos a las bandejas Las distribuimos bien Y las vamos a llevar al horno Un horno fuerte Lo vamos a llevar aproximadamente Entre unos 15 y 20 minutos Ya con las batatas en el horno Ya es cuestión de minutos Para que esté lista la receta Y rápido vamos a preparar la salsa Para hacerle la cubierta al matambre Vamos a agarrar el medio diente de ajo Lo vamos a picar bien, bien, bien chiquitito Ponemos el diente de ajo En el recipiente Donde vayamos a preparar la salsa Vamos a ponerle el tomate triturado Vamos a ponerle un poquito De ajo molido Para que tenga un poco de picor Que sea un poquito picante Le vamos a poner pimienta Mientras tanto le pido que por favor Se vaya suscribiendo al canal Y cliquen en la campanita Para no perderse ningún video Un poquito de orégano Un chorro de aceite de oliva Mezclamos bien También le vamos a poner sal Casi me olvido Zafamos, diluamos Mezclamos bien Y ya tenemos lista la salsa Para el matambre Y ahora si Una vez que tenemos la salsa Ya hecha Miren lo que es el matambre Como les digo Es un matambre chico En este caso a mi me pesó 960 gramos Casi un kilo Vamos a hacerle lo que es La cubierta El lado de la grasa Como les dije Que el carnicero Amablemente se las tiene que sacar Lo vamos a poner Del lado de abajo Para que se ponga bien crocante Durante la cocción Que va a tener en el horno Vamos a ponerle Una capa de salsa Y la vamos a distribuir bien Le vamos a poner jamón Jamón Y arriba del jamón Le vamos a poner la muzarella Si quieren la pueden cortar Con cuchillo A mi me gusta cortarla Por cuestión ya de costumbre Así con los dedos Vamos poniéndole muzarella Una vez que ya le pusimos También la muzarella Lo que vamos a hacer Es también Volverla A poner un poquito De salsa arriba No tanto No queremos que Tape el queso Sino que le de Un poquito de color Y Una imagen linda A los ojos Y una vez que lo tenemos así Lo vamos a llevar Al horno A que se gratine Aproximadamente Unos 15 minutos Después de unos 10 o 15 minutos Que llevamos El matambre Al horno Lo vamos a sacar Porque a esto todavía Le falta un paso Que es Muy rápido Lo sacamos Rápidamente Y le vamos a ir poniendo El morrón Asado Por arriba Unas tiritas de morrón Y una vez que le ponemos El morrón Lo volvemos a llevar Al horno No más de 2 minutos Después de 2 minutos Que volvemos a llevar El matambre Con el morrón Vemos que Las batatas Ya también Están bien doradas Así que Apagamos El horno Y ya lo presentamos Y ya lo presentamos Una vez que sacamos El matambre Del horno Lo pasamos A donde lo vamos A presentar Yo en este caso Le dije una tabla Porque esto es Para compartir Así que vamos a sacar Una buena porción Y vamos a ir poniéndole Las batatas Al costado Le ponemos Un poquito De orégano Por arriba A nuestro matambre Diganme si no es Espectacular Un poquito De pimienta Sin molida Y una hojita De albahaca Para decorar Y para hacerlo 100% argentino Este plato No puede faltar La cerveza Bien pero bien fría Y así queda La receta del día Esa fue la receta Si te gustó Te pido que me regales Un me gusta Y te suscribas al canal Para que podamos Seguir haciendo Este tipo de videos No te olvides De clicar en la campanita Para que Youtube Te avise cada vez Que se suba un video Y no te lo pierdas Acá abajo En la descripción De este video Voy a dejar el link De las redes del canal Para que cualquier duda Consulta que tengan Puedan realizarla Hasta la próxima receta ¡Gracias!